Bienvenidos a un nuevo Consejo Económico el día de hoy. Tenemos el placer de conversar con Vanessa Vargas. Ella es la directora ejecutiva de la Escuela de Postgrado aquí en la Universidad San Ignacio de Loyola. Vanessa, bienvenida al podcast. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son las cualidades de liderazgo que tienen que tener hoy los grandes empresarios? Mira, en los últimos cuatro años creo que el mundo entero ha sufrido cambios. Ya todos somos muy conscientes de eso. Y a raíz de eso se han desarrollado nuevas habilidades que un líder o un gerente debe de tener. Por eso es importante la educación continua. Y básicamente es en dos ejes. Habilidades blandas y en eso tenemos una comunicación que sea asertiva en entornos colaborativos que demandan mucho uso de tecnología. O sea, tu comunicación a través de la tecnología tiene que ser igual de asertiva como la tienes de manera presencial. Y el otro gran componente es la adaptabilidad a los cambios. Cada vez se dan de manera más apresurada. Y mucho más frecuente. ¿A eso te refieres con la necesidad imprescindible de la educación continua? Es correcto. O sea, hoy creo que es un must para todos los gerentes porque esa es la parte soft, pero tenemos otra parte que es la parte hard, que es la parte técnica. Por ejemplo, hoy tienes que desarrollar sí o sí tus habilidades digitales independientemente de la edad que uno tenga. Y en eso tenemos básicamente tres grandes ejes. Uno que es la inteligencia artificial. Si queremos seguir liderando de manera exitosa, es importante tener el conocimiento de la inteligencia artificial y cómo esta la puedes utilizar a tu favor en la organización y en el sector en que te desarrollas. La otra gran habilidad que tienes que tener es el análisis de los datos. ¿Cómo puedes tomar decisiones a raíz de todos los datos que va recolectando la organización en el sector y con las cosas que van pasando? O sea, eso es importantísimo. Y junto con esto, todas las nuevas aplicaciones de tecnología. Ya hoy no se concibe un perfil que no sepa manejar tecnología. Muchos temen que la inteligencia artificial venga a reemplazarnos, pero eso no es verdad. En realidad es el gran temor, pero creo que va a reemplazar a aquellos que no sepan utilizarla. Como hace unos cinco o seis años atrás vino un gran boom de la transformación digital y todos teníamos que estar en esa ola, conocerla, manejarla y transformar nuestros negocios y nuestros procesos y nuestra gestión. Hoy pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Pero es que si no te quedas, porque la inteligencia artificial va a solucionar de manera realmente importante los procesos en todas las cadenas de producción o en lo que fuere tu negocio. Y si tú no lo estás utilizando, te vas a quedar atrás. Sí. Y sobre todo también en las mismas formas que tenemos nosotros de trabajar. O sea, ya presencialmente no estamos todos. Hay personas que están, o negocios que también se han expandido. Hasta la misma educación. Nosotros hoy, por ejemplo, con la universidad llegamos a todas las regiones del país. Y unos años atrás probablemente la cantidad de personas tenía que venir y mudarse y era mucho más escasa de la que tenemos hoy. Ahora tienes la oportunidad de estar en cualquier parte del mundo, en realidad. Y lo mismo que pasa con todos los productos y con todos los servicios. Entonces, los que gestionamos tenemos que tener esas habilidades hoy. Hay de repente muchos que le tienen temor a esto, que sienten que no van a poder adaptarse a estos tiempos de inteligencia artificial. Pero por eso es importante educarse constantemente. Y cada uno de los perfiles puede encontrar a un grupo homogéneo con la misma necesidad de conocimiento y entrar a esas clases para poder absorber los conocimientos que necesita. Pero, por ejemplo, hablamos de un gerente ya mayor que necesita, que puede ser un capo, una eminencia en su sector, pero necesita adaptarse. Y está reacio de poder entrar en un mundo que no va a entender. ¿Qué mensaje le darías? Mira, de hecho, hoy día dentro de todos los diferentes segmentos de gerentes hay una nueva ola, que es la generación plateada. Que sus años de productividad se han expandido. O sea, una persona hoy de 65 está súper activa. Diez años o quince años atrás pensábamos que estaba cerca la jubilación. Y hoy día eso no pasa. Todas estas generaciones plateadas siguen estando activos y son un grupo que consume mucha educación. ¿Por qué? Porque hay grupos especiales y clases especiales para estas edades con estas experiencias. Para que puedan acercarse de manera amigable a la tecnología y utilizarla y no dejar de ser productivos. Muy bien, Vanessa, qué gusto de haberte tenido nuevamente aquí en el podcast y espero poder conversar contigo más a menudo. Muchas gracias. Y con ustedes será hasta la próxima.